Vamos con algo de historia en este día 17 de enero del año 2024. En 2021, Alexei Navalny, máximo opositor al presidente Vladimir Putin, regresa a Rusia después de acusar que fue envenenado pero que sobrevivió. Algo que no cuadra en mi opinión personal porque cuando la KGB comunista envenenaba a alguien siempre morían y era incluso difícil saber de qué murieron. Son expertos en venenos, en dardos envenenados, de hecho tengo una lista de sus víctimas en occidente y todas han fallecido, a excepción de un ex agente y su hija. No obstante, el dirigente político Navalny fue detenido en el aeropuerto internacional de Moscú. El gobierno de Vladimir Putin ha implementado políticas rápidas que reprimen cualquier intento de rebelarse contra su gobierno o cualquier intento de organizaciones de subvertir el orden interno de Rusia. Lo cual, bueno, pues es celebrado por algunos, es condenado por otros. Vamos con otro hecho histórico. En el año 2001, el llamado Comando de Barcelona de la banda terrorista ETA intenta asesinar al locutor de radio Luis del Olmo con un coche bomba. Intenta porque realmente no lo logran. Son crímenes del comunismo internacional. En 1998, el Tribunal Constitucional de Turquía ilegaliza el Partido Islámico Partido del Bienestar para proteger la laicidad del Estado. Debido a su conformación multicultural, Constantinopla, ahora llamada Turquía, debe de mantener el absoluto respeto de todos los credos. Bueno, credos hasta cierto punto, ¿no? Que no sean terroristas, que no sean satánicos. Y de hecho parece ser la única nación que lo hace. Al menos, entre las naciones islámicas, Turquía es conocida como la más tolerante. En 1998, el Tribunal Constitucional... Ah, ya, esa ya la dijimos. 1997, crímenes del comunismo. Decenas de miles de personas se manifiestan en toda España para pedir la libertad de Cosme de la Caux y Ortega Lara, que fueron secuestrados por la banda terrorista ETA, actualmente defendida por el Partido Podemos y por el PSOE. 1996, crímenes del comunismo. ETA secuestra al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara. 1982, es liberado el ginecólogo Julio Iglesias Puga, padre del cantante español Julio Iglesias, secuestrado por la banda terrorista comunista ETA el 29 de diciembre del año anterior. 1980, un destructor español es ametrallado en las aguas Sarawis por un caza marroquí. 1966, cerca de la costa de España colisionan dos aviones estadounidenses. 1961, caen cuatro bombas atómicas, es lo que se dijo formalmente, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería. Las bombas se pierden y existe el temor de que estallen. Hay quienes dicen que nunca fueron recuperadas y que no se sabe quién las tiene. Seguramente esa información está reservada. 1961, en República Democrática del Congo, la CIA y el gobierno de Bélgica asesinan al líder nacionalista católico congoleño Patriz Lumumba. Patriz Lumumba. Esto se sabe porque se ha revelado un telegrama fechado el 26 de agosto en que el director de la CIA, el anticatólico Alan Dules, el mismo que estuvo detrás del proyecto MK Ultra, dijo a sus agentes en Leopold Build acerca del presidente Lumumba lo siguiente. Cita textual. Hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que en las circunstancias actuales merece alta prioridad en nuestra acción secreta. Fin de cita. Pero nótese cómo, pues bueno, matan a un líder político, también creo que mataron a un presidente de la ONU, pero no eliminan a dictadores asesinos como Nicolás Maduro o como López Obrador, que está en el poder de la CIA eliminarlos. Pero no lo hacen, porque ellos actúan conforme a las acciones de destruir nuestras naciones, conforme a los intereses de tales organizaciones de Estados Unidos que no obedecen a los intereses propiamente de los estadounidenses. En 1959, en los estados, perdón, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, durante la madrugada, el presidente Arturo Frondizi envía al ejército argentino a reprimir miles de huelguistas. Tanques de guerra derribaron las puertas. Son echados 5.000 obreros que son movilizados por agentes del comunismo. La inestabilidad del país es promovida por el comunismo internacional que tiene una ofensiva, por ejemplo, contra Cuba. Ya en ese entonces, a partir del 1 de enero de 1959, el golpe de estado de Fidel Castro, apoyado incluso por agentes comunistas en altos cargos de Estados Unidos, se impone en Cuba y comienza la intención de volver miserable a América Latina con gobiernos socialistas destructores de la prosperidad. En 1939, en la Alemania nazi, se prohíbe la actividad de odontólogos, veterinarios y farmacéuticos judíos, una medida que es vista como excesiva toda vez que no son precisamente posiciones de poder. Probablemente y la de farmacéuticos pudiera tener algún impacto. Representantes judíos previamente declararon la guerra contra Alemania. La intención de Hitler era fastidiar a los judíos alemanes y obligarlos a irse del país, a irse de Alemania, lo cual fue celebrado por los grupos de interesionistas, seguidores de las ideas de Teodoro Herzl, sobre la necesidad de construir un estado judío y fomentar el odio de los otros pueblos contra los judíos y fomentar el odio de los judíos contra los demás pueblos. En 1938, en París, Francia, se celebra la primera exposición internacional de arte surrealista, 1934, Desarticulación del Comunismo. En Alemania se emite una nueva Carta del Trabajo, redactada por el gobierno alemán, que suprime los contratos colectivos de trabajo, arbitraje, derecho a huelga, que era utilizado por los agentes del comunismo para extorsionar a empresarios y gobierno. Se suprime el paro impuesto a los patronos. Estas estrategias se contrarrestan debido a que el gobierno de 1934 de Alemania consideraba que fueron estrategias que se utilizaron para hacer perder a Alemania la Primera Guerra Mundial. Los comunistas recurren a destruir la economía de un país en tiempos de guerra, sobre todo hablando de pacifismo, pacifismo que ellos no practican porque ellos creen en el odio de clases, cuyo objetivo es destruir una clase social, las clases altas, a fin de dañar el país y pactar con el enemigo y tomar el gobierno una vez pactando con el enemigo. En 1920 en Estados Unidos entra en vigor la ley seca que prohibió, sin éxito, la venta y consumo de bebidas alcohólicas. La corrupción de Franklin Delano Roosevelt, presidente comunista de Estados Unidos, y la mafia de tráfico ilegal de alcohol de la familia Kennedy, se enriquecen gracias a la prohibición. En aquel entonces no había una diferencia clara entre las ideas conservadores y progresistas, o al menos podemos decir que no había una diferencia clara entre los políticos conservadores y progresistas y sus ideas. No había una unicidad o un purismo como ahora existe. Por eso no es raro encontrar que en el gabinete de Roosevelt hubiera abiertos comunistas como Harry Dexter White, que es el creador del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a su vez también existieran racistas, miembros del Ku Klux Klan, como el embajador de Estados Unidos en México, Josefus Daniels, que a su vez era mazón también como Roosevelt, y odiaba profundamente a la gente de raza negra, lo mismo que a los mexicanos, y por eso favorece los crímenes y corrupción del presidente Lázaro Cárdenas del Río. De hecho, esta rama de demócratas siempre se presentaron como, hasta cierto punto, conservadores, como de valores familiares, siendo que en los secretos son depravados sexuales. Un tipo de políticos que ante los ojos de la sociedad guardaron las apariencias para retener el voto de la gente de zonas rurales. Esta clase de políticos hipócritas se toleraban más porque promovían un estilo de vida, entre comillas conservador, pero no trataban de imponer revoluciones sexuales a través del gobierno, como sí lo intentó hacer Obama en el año 2010. 1811 Batalla de Puente de Calderón entre el ejército realista, el ejército de las fuerzas del rey, y el ejército insurgente mexicano de traidores a la patria y mazones como Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, pues los rebeldes pierden esta batalla debido a la incompetencia, a la mediocridad estratégica militar del mazón y sacerdote, paradójicamente mazón y sacerdote, algo que creemos que no puede ser, Miguel Hidalgo y Costilla, quien es un personaje enfermo de poder, vanagloria y lujuria. Sus colaboradores, de hecho, al considerar que es perniciosa su dirección, como Juan Aldama, planean asesinarlo, pero no encuentran el momento propicio para matarlo. Por lo cual, bueno, pues, todo mundo conoce esta historia, Miguel Hidalgo y Costilla, adjudicado equivocadamente, erróneamente como el padre de la independencia de México, es detenido, enjuiciado, y termina arrepintiéndose de todos los crímenes que practicó contra el pueblo de México, más de 3.000 asesinatos, es lo que se ha contabilizado. Miguel Hidalgo y Costilla era un enfermo de sangre, le gustaba desangrar a sus víctimas, torturarlas antes de morir, abusó sexualmente de muchas mujeres, y sin embargo, el gobierno mazón de México premia a este criminal como un héroe de la patria para tratar de ocultar el legado político, el padre de la independencia, que fue el general Agustín de Iturbide. 1793 La convención francesa decide por un solo voto de diferencia ejecutar al rey Luis XVI. Los luises que venían de ser gobiernos anticristianos, a un ancestro de Luis se les solicitó que consagrara Francia al sagrado corazón de Jesús, que enmendara su vida y que fomentara la vida cristiana entre los franceses. Cien años después, 1793, es decapitado en la guillotina el rey Luis XVI por hacer caso omiso de que era necesario fortalecer la fe, las buenas costumbres, entre los franceses. Estos monarcas no llevaban un estilo de vida digno y los satanistas, los mazones, los jacobinos, se aprovecharon de ello para desprestigiar y para destruir la institución de la monarquía. 1694, en España, se realiza la primera bajada en romería de la imagen de la Santa Virgen de Fuentesanta, desde su santuario hasta la ciudad de Murcia. 1562, Catalina de Medici promulga en Francia el Edicto de Saint-Germain, que consagra la libertad de conciencia y la libertad de culto para los herejes, para los que llaman protestantes, acto con el cual se confirma que la familia Medici siempre estuvo ligada al anticristianismo. Incluso uno de los descendientes de la familia, Enrique III de Francia, conocido rey gay o rey hermafrodita, practicaba la brujería y cultos satánicos en una cámara secreta que se descubrió después de que fuera acuchillado por un religioso. 1362, en Mar del Norte, es el tercer día de la segunda inundación de San Marcelo. La tormenta arrasó los Países Bajos, Inglaterra y el norte de Alemania, causando entre 40.000 y 100.000 fallecidos. 1024, en lo que es ahora España, pero que no siempre fue así porque fue una lucha contra el Islam. En la sala caliente de los baños califales del Alcázar Andalucí de Córdoba, es asesinado el califa Abderramán V durante un motín perpetrado por su primo Muhammad III, quien se proclama undécimo once califa tras el regicidio. Bueno, pues estos son algunos hechos históricos de un día como hoy. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.